¡Suscríbete al canal! La primera es de una mujer y dice Bueno, son varias preguntas, pero afortunadamente tenemos a Lupita Guzmán aquí, que ya es médica. Entonces, ¿a los cuántos años llega la menopausia? La precoza en la que ya se menciona, que sí puede haber antes, sí, puede ser entre los 40 y 44, 45 años. Y la menopausia en la mujer latina entre 50 y 52 años, que es el cese de la menstruación. O sea, la última menstruación es lo que viene siendo la menopausia. Hay una perimenopausia en donde hay síntomas que tienen mucho que ver con la esfera sexual. Disminuye la intensidad del placer o no hay casi deseo. También la lubricación. Los trastornos del ánimo son muy frecuentes. Los cambios vasomotores, el calor, la sudoración, eso dificulta mucho la relación íntima y la mujer tiene que acudir a consulta para que se le dé un reemplazo. En la menopausia precoz puede ser hereditaria o quirúrgica. Hay mujeres cuya genética viene con este reloj mucho más temprano y claro que van a tener muchos más problemas de salud porque el cese de la regla, que es la menopausia, del sangrado menstrual, se acompaña de otros cambios hormonales y de envejecimiento. Yo aprovecho para preguntarte esto que es un mito que he escuchado consistentemente de las abuelitas. ¿Es cierto que si menstruas a pequeña, a temprana edad, se te va a retirar la menstruación a temprana edad? No, ni tampoco. Si empiezas tarde se te va a retirar más tarde. Esto es un reloj biológico genético. Pero como nos mezclamos indistintamente, nuestra hermana puede haber tenido un periodo menstrual cada 28 días y nosotros tenerlo quién sabe qué día. Y la mamá igual, aunque generalmente se hereda por la línea materna. Pero no, no es así, es un mito. Igualmente es un mito que con la menopausia se termina la vida sexual porque la mujer ya no tiene ganas. Sí es muy común que en la perimenopausia o inmediatamente después la mujer sufra una disminución del apetito sexual. Pero es transitorio. Esto se recupera porque si bien los ovarios ya no están produciendo estrógenos, las glándulas suprarrenales que están por acá en la espalda, en la cintura, arribita de los riñones, también producen estrógenos. Y lo que se llama porareación, o sea, se irradian, digamos, de la piel, otra vez de la piel y se absorben por la misma piel. Entonces la mujer sigue teniendo tanto apetito como disfrute, como muchas situaciones que se derivan de la parte hormonal. Y si tiene menos lubricación, porque hay mujeres que sí la tienen, pues hay desde los lubricantes hasta los estrógenos locales para evitar esto. Y entonces ahí podríamos empezar a decirte que ese es uno de los fundamentos del por qué las mujeres pueden tener orgasmo hasta el último día de sus vidas. Si se permiten tener una vida erótica activa, porque hay muchas mujeres que obedecen más a este tipo de síntomas o incomodidades, o simplemente a renunciar a la posibilidad de seguir viviendo su vida erótica. Y por supuesto que con esto también a la de llegar a tener orgasmos. Un hombre nos pregunta, soy un chico de 19 años y soy gay, ¿cuáles son los riesgos que corro por dar y recibir sexo oral sin protección? Los mismos riesgos que cualquiera, no importa su orientación. Si el contacto pudiera no ser conocido, si no se utiliza la protección adecuada. Siempre que no haya protección y la pareja sea ocasional o no sea de tiempo y no sepamos sus antecedentes, estamos en riesgo. Siempre hay que protegernos. Y es importante comentarles que hay una alta incidencia que últimamente se está reconociendo en Estados Unidos de cáncer de lengua y de garganta por la aparición del virus del VIH, digo del VPH, a través de las prácticas orales sin ningún método de barrera. Es importante decir que el virus del papiloma humano es difícil poder encontrar una barrera suficiente porque el contacto se da también piel a piel y entonces se está ya viendo cada vez más frecuente en la garganta y en el área anal para aquellas mujeres que deciden practicar sexual para evitar embarazarse. Entonces, está el virus del papiloma humano, está el herpes, está una serie de diferentes virus, bacterias y demás hongos que puedes recibir de una persona cuando estás teniendo una estimulación sin saber la situación de salud de la otra persona. Y recuerda, esto no se ve, no siempre se ve. Entonces, puedes pensar que se le ve más o menos sano, pero no sabes que haya debajo de su piel. Entonces, siempre es importante la protección. Una mujer dice, tengo 47 años de edad, soy casada y tengo dos hijos. Mi marido me pide hacer el amor en forma regular, yo creo que él está satisfecho, pues apenas termina, él se va a dormir muy contento. Yo no me siento mal con nuestra relación, pero yo he escuchado a mis amigas decir mucho de lo que es un orgasmo. No sé si lo he sentido, ¿cómo puedo saber si he tenido un orgasmo? ¿Tú qué opinas? Pues, puede que no lo haya tenido, porque muchas de las parejas o de los hombres en México consideraríamos que son eyaculadores precoces. No porque tengan la problemática de disfunción en sí, sino por la mala educación sexual. Ellos desconocen en mucho la fisiología de la mujer, que ella tarda un poquito más en estar lista, aunque estando lista puede alcanzar muy pronto el orgasmo. Pero si ellos solamente penetran y terminan, es muy probable que ella no lo alcance. Y ellos pues ya quedaron satisfechos al momento de eyacular, pero ellos tienen que acostumbrarse a retrasar, a poder aprender estas técnicas para durar más tiempo y que la mujer alcance el orgasmo. Bueno, si no lo ha sentido, aunque no hubiera sabido nunca cómo es, es probable que no lo sienta. Porque aunque es breve, sí es muy reconocible, porque es como una curva que va aumentando, se empieza a sentir un cosquilleo que recorre toda el área genital, inclusive hasta el anal. Y puede haber hasta contracción de los dedos pequeños de los pies en esta reacción de la plataforma orgásmica. Si no lo ha sentido, es probable que no dure el tiempo suficiente su pareja para que ella alcance a estar lista. Yo lo que podría decirte es que si tú tienes la duda de haber tenido un orgasmo, lo más probable es que no lo hayas tenido. Definitivamente tener un orgasmo se identifica. Igual y no es el orgasmo que te platicaron tus amigas de ya sabes, o sea, dejas de respirar, ves fuegos artificiales y las cosas cambian de color y te convulsionas y tienes un temblor, ¿no? O sea, cada una de las personas le sucede de manera diferente. Hay mujeres a las que les pasa así. Pero si estás esperando algo en particular tan llamativo o que te hayan dicho algo en específico, a lo mejor por eso piensas que no lo estás teniendo. Pero definitivamente un orgasmo te llama a una sensación distinta que eso hace una diferencia entre lo que habías estado percibiendo desde el principio del encuentro hasta en este momento. Si no has tenido algo que de repente dijiste, ay, ¿qué fue eso? Entonces es porque no has tenido un orgasmo. Y la otra es primero, pues bueno, darte la oportunidad a entender que no necesariamente es como te lo platicaron, que cada quien tiene orgasmos de diferente forma con la persona, con el tiempo, con cómo esté ella o él. Entonces, bueno, son diferentes formas de orgasmo. Y a mí lo que me llama la atención es como, de alguna manera dices que no te sientes mal con la relación, que sientes que él está satisfecho, pero entonces a lo mejor es simplemente esta necesidad como de querer haber cumplido algo, ¿no? Sí me llama la atención como desde dónde te surge en algún momento la duda. Muy probablemente me llama a que pudiera ser como tener una referencia específica de lo que tendría que ser el orgasmo o de lo que las amigas platican. Y ahí solamente me gustaría comentar algo brevemente. La mayoría de las personas cuando hablan acerca de la sexualidad lo exageran todo. En tiempos, en frecuencias, en centímetros, ¿no? Casi siempre las personas sabrán que la sexualidad es muchísimo mejor de lo que realmente es. Entonces a lo mejor estás pensando que tus orgasmos no son como los otros y que por eso pues no los has tenido, ¿no? A veces eso es lo que también puede estar sucediendo. Un hombre nos dice, hola, estoy en una relación que me parece que es seria y el sexo con mi novia es estupendo hasta que me pide darle sexo oral. La verdad no huele muy bien allá abajo. ¿Por qué es eso? ¿Cómo le digo que se hace más o diferente? ¿Será posible que algo le esté pasando a ella o es normal que huela fuerte? Bueno, hay un olor sexual que no tiene por qué ser desagradable. Generalmente cuando es desagradable pueden ser mujeres cuyo sudor sea de un olor muy fuerte y ahí es más. Lo ideal en este tipo de personas que también aplica para hombres es que se laven antes de tener relaciones aunque se hubieran bañado. Porque sí puede ser molesto el olor y generalmente cambia el olor y puede ser un poco más fuerte cuando se mezcla con la eyaculación. Pero si apenas inicia la relación no tiene por qué ser desagradable. No lo consideramos como ni fétido, ni apestoso, ni desagradable. Solo diferente. Pero generalmente cuando se percibe así es que hay microbios por la sudoración. Y la mujer puede ser muy limpia y haberse bañado. Pero simplemente con el estrés, las glándulas sudoríparas que están ahí secretan hasta poquito antes de la relación mayor cantidad y entonces ya se fermenta y se oxida y puede dar ese mal olor. Y no necesariamente la persona no se ha bañado o no se ha aseado. Entonces generalmente ahí se acude a las duchas o a las toallitas húmedas. Y entonces, bueno, tienes que, puede ser tanto por una situación de ansiedad. Yo sugeriría también que pueda haber alguna infección que no están identificando. Habría que ver si es que ya está teniendo algún desecho. Y si este olor cambia, porque también tiene que ver con las diferentes fases del ciclo hormonal, que a lo mejor pudiera hacer alguna diferencia en ella. La otra también es el tipo de ropa interior que esté utilizando, ¿no? Habría que ver, a lo mejor regalarle algunos más calzoncitos de algodón, ¿no? Que no siempre son muy sexys, hay unos muy bonitos, pero que a lo mejor pueda ayudar a que su olor sea diferente. Y bueno, finalmente yo creo que lo esencial es la comunicación, ¿no? O sea, platicarle más acerca de, oye, he notado que huele, que hay un aroma, o sea, tú lo notas, siempre ha sido igual, es diferente. Y ella misma te lo va a ir refiriendo. A lo mejor es algo que con este tipo de tips se puede ir modificando. O a lo mejor es algo que yendo al médico se soluciona. Finalmente, yo te sugeriría que lo platiques como algo casual, como algo que has notado, más que hacerle saber que no te gusta o te incomoda. Porque muy posiblemente ella se sienta como lastimada o apenada y se cierre, más que abrirse a buscar una solución en conjunto. Y finalmente, también hacerle saber que, bueno, que hasta hoy, que tú la quieres, ¿no? Que has estado con ella oralmente, pero que puedes, o que piensas que esto pudiera ser diferente. Eso también habría, como que haría un poquito menos de encontrarla cerrada o indispuesta a esta conversación. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.